Vamos a hablar del Minotauro, el Minotauro, no vamos a hablar ni de mitología, no, de él, uno de los narcos, uno de los narcos más millonarios del último tiempo que han caído, conocido como el narco de los mil millones, Luchito. Claro, no estaba Ícaro aquí, no estaba con sus alas para nada, sino que aquí estamos hablando de un narcotraficante que en la ciudad de Concepción, como decían ustedes, llegó a tener cerca de mil millones de pesos de patrimonio. ¿Cómo fue la investigación realizada por la policía? ¿Cómo se llegó a él? ¿Las escuchas telefónicas, las imágenes y los seguimientos? Veámoslo en la siguiente nota. Queremos creer que es líder, ¿no es cierto? Entendemos que sí, a propósito del concepto que nosotros damos de estructura criminal. Una banda dedicada al narcotráfico sorprendida con más de mil millones de pesos. Uno de los líderes, apodado el Minotauro, que quedó al descubierto en medio de insólitos métodos para ocultar el dinero. Y ahí tras la detención del cabecilla de este grupo delictual. El dinero obviamente era juntado, recaudado en diferentes lugares, para evitar que fuese incautado en algún procedimiento de la policía. La brigada antinarcóticos y contra el crimen organizado de la PDI realizó una acuciosa investigación en que desbarató una banda delictual que operaba en la ciudad de Concepción. El grupo lo integraban cuatro personas, entre ellos tres chilenos y un ciudadano colombiano. El delito, tráfico de drogas e infracciona la ley de armas. Efectivamente es un trabajo con el Ministerio Público, donde los detectives hacen un trabajo de campo importante, una análisis territorial, ¿cierto?, que nos permite desarticular una estructura criminal importante que opera aquí en la región del Bío Bío, donde ustedes pueden ver que tienen varios elementos importantes, donde hay droga, donde hay detenidos, donde hay una importante cantidad de dinero, ¿cierto?, y sumamos a un sujeto extranjero. Los cuatro imputados que integraba la organización criminal recibían una gran cantidad de remesas de droga desde la región metropolitana para ser distribuidas en la región del Bío Bío. Realmente tenemos canalizativas, ¿cierto?, tenemos coloridad de cocaína y también tenemos ketamina. En esto también encontramos unos precursores, unas sustancias controladas, ¿cierto?, como la hidrocaína y cafeína, que es para el proceso de abultamiento de droga. Pero había un gran detalle que no pasó desapercibido, una situación pocas veces antes vista en el mundo, una gran casa con piscina que no era solo para refrescarse y disfrutar del sol, sino que también tenían sacos con fajos de billetes que en total, escuche bien, totalizaban más de mil millones de pesos en efectivo. Bueno, la lógica de esto es tratar de ocultar, ¿cierto?, la sustancia ilícita y el dinero en diferentes domicilios, ¿cierto?, lo cual, ¿cierto?, ya estaba pesquisado por los detectives que tenían que controlar la situación y tenían la evidencia necesaria para solicitar la orden de traer registro al criminal competente. Esta droga se entrega a diferentes proveedores y microtraficantes de la provincia, así que puede ser vendida en cualquier intercomuna de Reconcepción. De acuerdo al trabajo investigativo que tenemos al respecto, son remesas importantes que traen a la región del Bío Bío y posteriormente trataban de hacerse de ellas lo antes posible entregándolas a diferentes proveedores. El líder de la banda, apodado El Minotauro, parecía ser desconfiado, por esto, junto a los integrantes de este grupo delictual, escondían el dinero en tarros, sacos y bolsas. El dinero, obviamente, era juntado, recaudado en diferentes lugares para evitar, ¿cierto?, que fuese incautado en algún procedimiento de la policía de investigación. ¿Me entiendes que la mayor parte estaba en un tambor? Estaba oculto en diferentes elementos, hablemos de bolsa, hablemos de maletas, tambores, etc. Pero su estrategia de esconder el dinero no fue tan acertada, porque el cabecilla de estos delincuentes incluso fue sorprendido por las policías, paseándose por la calle tranquilamente con una maleta. Y no porque se iba de viaje, sino porque aquí escondía parte del dinero. Se trata de una exitosa investigación que obedece a un trabajo en equipo, tanto de personal de la PDI, específicamente la Brianco, con la Fiscalía Local de Concepción, con su unidad de drogas y crimen organizado. Como señalé, es una investigación de meses, en las cuales personal de la PDI realizó una serie de diligencias intrusivas, avaladas en la Ley 20.000, las cuales culminaron el día 2 de octubre de la semana recién pasada, con la solicitud por parte de la Fiscal a cargo de órdenes de entrada y registro, específicamente en diversos domicilios, dos de la Comuna de Concepción, uno de la Comuna de Penco, dos solicitudes de órdenes de detención, que se llevaron a efecto, y dos detenciones por flagrancia. Estos registros muestran precisamente el allanamiento por parte de las policías de lo encontrado en la lujosa casa. Cajas y cajas con kilos y kilos de sustancias y listas. Se trató de la detención de una estructura criminal, donde su principal característica, y lo que también queremos recalcar, es que se trataba de una estructura que compraba grandes cantidades de droga en la zona centro-norte de nuestro país, para luego, ¿no es cierto?, traerla a la región y entregarla a pequeños o menores distribuidores de drogas. Por lo tanto, entendemos que desde ese punto de vista es a lo que se quiere apuntar, a las grandes estructuras, ¿no es cierto?, que finalmente también son las que surten al mercado local de las comunas de la región. Un procedimiento y posterior hallazgo de estos fajos de billetes que suma una arista que podría llegar a ser clave, el dinero encontrado podría ser el mismo que fue robado en el millonario robo a la empresa Brinks en la ciudad de Rancagua en el mes de agosto de este año. Hay 12 mil millones afuera. A cada uno le correspondería entonces como caución 666 millones de pesos, maestro. Eso es lo que pediría la fiscalía. Con ropa especial y hasta con pelucas, se disfrazaron los delincuentes que sustrajeron el abultado botín. 12 mil millones de pesos en que habrían participado entre 25 y 30 delincuentes. ¿Qué se le incauta cuando lo detienen? Porque se dan a la fuga desde el lugar de la comisión del robo hasta la zona que yo le indiqué. Un chaleco anticorte, un polar color negro, que es el que usó para ingresar, un pantalón y camiseta color celeste, que son los que usaba, ¿cierto?, al momento de estar al interior de Brinks. En total, tras las pesquisas policiales, se detuvo a 18 personas que además fueron formalizadas. Nosotros tenemos ya cuatro o cinco meses acá y súper tranquilos, por eso nos mudamos acá, porque siempre ha sido tranquilos, pero es sorprendente ahorita lo que está pasando. A tal grado llegó la organización de la banda que incluso se determinó que existieron 20 autos implicados, siete de los cuales fueron quemados, otros utilizaron para la huida, para llevar el efectivo. Este furgón, cierto, es el furgón Hyundai modelo Solati H350. Lo de acá es una Chevrolet Silverado. El furgón blanco adelante que intimidó y redujo a las funcionarias. A raíz de este asalto masivo existieron varias dudas al respecto, si había más antisociales involucrados en el asalto, otros cómplices y cabecilla de la banda. Y la gran pregunta que hasta hoy muchos se hacen, ¿dónde quedó la totalidad del dinero sustraído? Dentro del pick-up van cayendo cajas, las van tirando dentro de este furgón blanco. Hoy el nexo es precisamente con la banda del Minotauro, en que se indaga la posibilidad de que parte del dinero que se robó a la empresa Brinks podría ser, al menos una parte, el mismo que se encontró ahora en manos de este grupo de Minotauro. Hay resultados que son muy buenos resultados. Acá lo que hay es el desbaratamiento de una banda, que es una banda que proveía a distintas suborgánicas de droga y finalmente se logró desbaratar a lo que esperábamos que sean las cabezas de esta banda. El Minotauro, líder del grupo, era amante de los lujos, no escatimaba en gastos y bajo su dominio se encontraba esta amplia propiedad, con una gran piscina en que no solo disfrutaba de las comodidades de la casona, sino que también se reunía con los integrantes de la banda que él lideraba. Es precisamente en esta vivienda que el cabecilla de esta agrupación dejó de manifiesto su desconfianza, es por esto que el dinero lo escondía en los lugares más insólitos que usted se puede imaginar. Queremos creer que es líder, ¿no es cierto? Entendemos que sí, a propósito del concepto que nosotros damos de estructura criminal, a propósito también de la enorme cantidad de dinero que se obtuvo, pero finalmente es una investigación que está en curso, así que eventualmente pueden haber otras novedades. Como si fuera una película, titularon algunos medios el actuar del mandamás de este grupo, que tal como lo hemos visto en otras ocasiones impartía sus términos bajo un método que imperaba el poder, la venta y consumo de drogas. Un mozo grande y sigiloso, en que sin saberlo era seguido minuciosamente por las policías, desde la región metropolitana coordinaba todo para la venta de drogas en las comunas de Penco y Concepción. Tenían armas en su posesión, las armas son utilizadas para justamente generar estos tipos de protección que terminan en violencia. Nosotros hemos dicho que hay un foco específico en las armas y acá tenemos una muestra más de que estas son armas que están siendo sacadas de circulación. Esto es medio de otro dato clave y que podría generar un vínculo entre el minotauro y la banda que acertó la empresa Brinks. Los disparos provenientes del arma que portaba Matías Vargas Bueno, el mismo que salió a la fuga al momento de este atraco, que disparó en varias oportunidades y que tras su detención se le incautó un chaleco antibalas y el arma de la que habla Fiscalía. Es la audiencia de formalización que en esa oportunidad también se mostró esta bóveda. Como ustedes ven, obviamente estaba todo bien preparado en el sentido de que no muestran nunca, aceptó las caras, en la bóveda al menos. El dinero estaba precisamente en ese cuarto de seguridad en la sucursal. Aquí fue sustraído por estos sujetos en una acción bastante rápida. Un grupo organizado que se llevó el dinero en distintos vehículos. Recordemos que tras la detención de 18 de los sujetos involucrados, se tuvo acceso a una parte de la gran cantidad de armamento utilizado en el asalto, que movilizó a las policías. Evidencia durante los últimos años que mucho armamento en manos de criminales se usa para muchos delitos. Todas estas armas provienen del mercado ilegal y que generalmente lo traen los criminales y no provienen del mundo legal, que son los deportistas, los coleccionistas, cazadores y también propietarios legales para ejercer su derecho a la legítima defensa. El procedimiento policial de la banda del Minotauro permitió la incautación de 79 kilos de cannabis, 12 kilos de clorhidrato de cocaína, 6 kilos de lidocaina, más 190 cartuchos de diverso calibre, 2 vehículos, una máquina contadora de billetes, 1.470.194.000 pesos en efectivo y otras sustancias ilícitas. Esto es un muy buen procedimiento y estamos muy agradecidos por el tremendo trabajo que acá se ha realizado. Es el insólito método que tenía este líder narco para transportar millones de pesos en efectivo, fajos de dinero a vista de todos y una estrategia precaria para trasladar las ganancias que finalmente terminaron con la caída del Minotauro y su banda.